¡Hola, doña Madre! ¡Espera! ¡Espera que te van escuchando! Este canto sentido ¿Qué hacía por ti? 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 El niño aquí en la visión, llorándote solo y te intenta, de toda la noche quiero ver, no me mates con tu deber. El niño aquí en la visión, llorándote solo y te intenta, de vivir de retroceso, y aunque con mi retorno traigo anhelos y fe, al saber mujer que en el retroceso te lo juro, olvidarás, mujercita, las horas de continuación, la de saber que mi pasión perduraba desde el corazón. El niño aquí en la visión, llorándote solo y te intenta, de toda la noche quiero ver, no me mates con tu deber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!